Bienvenidos a su programa Sakura TV. Hola, soy Eli. Hola, soy Ara. Y el día de hoy tenemos como invitado a Iván Peraza. Bueno, buenos días Iván Peraza. Bueno, buenas tardes ya, ¿verdad? Ya. Este, nos da un gusto tenerte aquí el día de hoy como invitado, bienvenido a nuestro programa. Este, yo quisiera hacerte unas preguntas aquí, el público igual que nos está siguiendo, este, pueda deleitarse un poco de lo que tú haces a lo que te dedicas. Ahora sí, mi pregunta es, ¿a qué te dedicas? Pues, lo que hago es cantar, sencillamente, no parece sencillo, no lo es. Lo que pasa que, pues, empecé, bueno, empecé a distinguir ese talento en un concurso de la escuela que se dio hace ya quince días, más o menos, más, y pues, concursé, y gané el primer lugar, cosa, sí. Bueno, Iván, cuéntame, ¿de dónde vienes? Yo quisiera escuchar un poco de esto, así como yo creo que hay personas ahora sí en las escuelas desde la primaria y todo, cuéntame, ¿de dónde es que vienes tú? Yo vengo de Cozumel, hace como seis años me pasé a vivir aquí a Chetumal, más sin embargo, no tiene mucho tiempo que canto, apenas llevo como un año y medio, más o menos, que me gustó esta parte de, pues, de la música y me dediqué a ello. Oye, Iván, pero a pesar de que dices que fue en la escuela donde descubriste que puedes tener ese talento, yo sé que más atrás, o sea, en el pasado, ya tenías ya un, como que un cierto interés por la música, ¿cómo y cómo y cuándo fue que iniciaste este, con este, este descubrimiento? Creo que si no me equivoco, fue una vez que, una navidad, estamos haciendo karaoke, toda la familia, ¿no? Y, pues, me puse a cantar, sinceramente casi no me gustaba la música ranchera, pero, pues, se me dio muy bien la voz, todo, y, pues, me quedó muy bien, y hasta ahora, pues, hasta lo disfruto mucho cantarlas. Qué genial, pues, qué padre, qué padre que de pronto el interés por el canto se haya dado a través de los karaokes, ¿ya ves, Erick? Eso es lo que tenemos que hacer usualmente. Sí, no, nos vamos a subir en los camiones en en las combis. Te subirás a los camiones tú, yo no. En Uber. Ah, bueno, en Uber, perdón, perdón, perdón. Este, bueno, pues, hablando de escuelas, cuéntame, ¿de qué escuela vienes? Yo vengo del CEDMAR número 10. Cuéntanos un poquito más. Un poquito más. De hecho, este, estudias en CEDMAR número 10, pero, ¿de qué especialidad eres? Ah, yo soy de la especialidad de mecánica naval, también estoy en el área militarizada, como saben, se acaba de abrir aquí en Chetumal, y pues, es un área nueva. ¿De qué semestre eres? Soy de cuarto semestre. Oh, cuarto semestre. No, yo quisiera que le des un poco de tus consejos a esas personas que nos ven, que no se atreven a, ahora sí, a demostrar su talento en las escuelas, yo creo que, que es algo bonito, ¿no? Por lo menos, echarse un palomazo, aunque sea, o en la ducha. Sí. Chicos, aunque, aunque lo duden, ahí cantando, o este, o por lo menos tarareando, yo creo que eso sería muy bueno, pues, iniciar, aunque sea con una canción muy pequeña, aunque sea la cucaracha que se canten. Sí, sí, no, déjate de eso, ahora, yo veo que, que hay gente, la verdad, aquí en Chetumal, hay personas con demasiado talento, simplemente no, tenemos, creo, es el, es el temor, es el temor que tienen hacia el qué dirán, o sea, de, de ellos, ¿no? Así es. Este, yo siento que, que no debería ser así. Ustedes, ahora sí, hagan lo que tengan que hacer, disfrútenlo, si, es como nosotros hacemos siempre ridículo, ahora yo siempre hacemos el ridículo. No, no, harás el ridículo tú, yo no, comporte. Bueno, el ridículo comporte. Bueno, pero la cuestión es esta de que, pues, nosotros tratamos de hacer lo que nos gusta, yo creo que tanto como tú, como otras personas, igual, hacen lo que les gusta, entonces, ¿qué consejo tú le das a esa persona, a esa audiencia? Hay personas que están ahí, que tienen como que el talento oculto. Por miedo, porque tienen miedo a que, qué diría la gente de mí, pero realmente no, somos capaces de muchas cosas que no nos damos cuenta, y que a diario, a que a diario por nuestras inseguridades tapamos. Y pues, la verdad, sí les invito a que, a los que les guste, lo que les guste, lo que les guste, lo hagan, porque los llevará a hacer muchas cosas grandes. Cuéntame, acerca de tu trayectoria, este, has viajado en algunos lugares, has visitado otras ciudades. Pues, hasta ahorita solo hemos ido al concurso estatal, que fue Caltunilquín, donde participaron los Edmares y Cebetas del estado, y gané el primer lugar en estatal, así que ahorita vamos a las regionales, probablemente sea en Campeche o Chiapas. Genial, qué padre. Sí, y tus planes a futuro, ¿te has puesto a pensar un poquito acerca de tus planes a futuro? Pues sí, mis planes a futuro es sacarle el máximo jugo a esto, y ver hasta dónde podemos llegar, claro. No, y eso, eso está muy bien, porque este, yo he conocido a personas que casi iniciaron igual, Tomás Avilés es uno de ellos. Sí, saludos, Tomás, si nos estás viendo. Si nos estás viendo, Tomás, mira, un fuerte abrazo. Ya vimos que ya estás próximo nuevamente a La Voz México. Sí. Y pues, muchos saludos y abrazos. Aquí te seguimos extrañando. Ándale. Y bueno, a lo que iba, este, así, ¿no? De que uno tiene que demostrar el talento, una persona tiene que demostrar el talento, o sea, tiene que visualizarse hasta dónde puede llegar. Claro. O bueno, o a dar lo mejor que pueda de la persona. Claro, claro. ¿Tú piensas de que hay talento aquí en Chetumán? La verdad, sí, yo creo que hay mucho talento, no solo en canto, en muchas cosas, deportes, y creo que lo que hizo la escuela con estos juegos es, pues es muy padre, la verdad, porque en las escuelas se descubren muchos talentos. O sea, ayuda a los jóvenes, a los estudiantes a descubrir, pues que tienen, que sirven para algo. Yo creo que, que el día de, el día de hoy nos mostrarás un poquito, más adelantito, ¿no? Claro que sí. Nos mostrarás un poquito de tu talento, porque veo que nos están escribiendo, Zoe Rodríguez dice que quiere que demuestres tu voz. Sí, Zoe, en un momentito, en un momentito, no, no coman ansias, por favor. Sí, por cierto, chicos, si quieren preguntar algo, acuérdense que están las redes sociales, bueno, en este caso está el chat en vivo, el chat está en vivo y nos pueden estar escribiendo ahí sus inquietudes. Acuérdense que no solamente se trata de estos temas de anime, en este caso estamos abordando un tema de juventud, que ya nos habían estado pidiendo mucho, y en este caso, bueno, tenemos al invitado especial, que es Iván Pérez. Sí, y bueno, yo quisiera aportar un poquito más de este tema, veo que actualmente en las escuelas se ha estado llevando así como, no son, no son este, extraescolares, ¿no? Son así como, como que te impulsan, te impulsan a hacer algo, a hacer algo que, o sea, empiezas, sí, se empieza por eso, por el extraescolar, ¿no? Ahí demuestras un poquito de tu talento, pero hay, hay maestros que te orientan y que te dicen que te van guiando, que te van diciendo, oye, este, cantas muy bien, me gustaría que, que participes en este interescolar, o qué será, de que, si bailas bien, igual, te empujan a, a eso. Entonces, yo creo que sería un plus para la escuela. Así es. De hecho, tenemos aquí a nuestras espaldas, a ver si nuestra producción nos puede enfocar, tenemos también aquí a la maestra Alexia, la maestra Alexia, ella fue una de las que ha impulsado mucho a estos chicos. Yo sé que no quería salir en, en cámara la maestra Alexia, pero no sé si nos la puedan ahí, este, enfocar. Ahí está la maestra Alexia y algunos invitados que tenemos, ahí tenemos, aunque lo duden, tenemos público. Sí, tenemos público. Y, bueno, más que nada, este, Ara, el apoyo que, que les dan estos profesores a, a los chicos. Demasiado apoyo les dan, y yo creo que uno como joven se sentiría muy, muy a gusto y satisfecho por, por ese apoyo que les brindan los maestros. Más que nada, estar atrás de ellos, inculcándolos, enseñándoles, orientándolos. O sea, un maestro, la verdad, da todo por sus alumnos. Por cierto, vamos a platicar un poquito más, Iván. Aparte de que te gusta cantar, ¿qué otra cosa te agrada? La verdad, me agrada mucho la carrera que llevo, es mecánica naval. Más adelante tengo planeado irme a estudiar a la marina y estudiar mecánica naval. Pues, es una carrera muy bonita, que la verdad, pues, se disfruta mucho. Igual me apasiona. ¿Y qué tal las clases? Ah, las clases, pues, van muy bien. Excelente. Ese es muy bueno. Cuéntame, platícame un poco de tus hobbies. ¿Qué hobbies tienes? Aparte de cantar, aparte de cantar. Aparte de cantar, un hobby que me gusta mucho, bueno, que tengo es nadar. Cada que se puede, aprovechamos, bacalar, donde se pueda. Wow. Sí, ya, no hace falta playa ahora. Sí. No hace falta playa. Chicos, no se olviden de mandarnos sus comentarios, sus saludos, sus recomendaciones. Acuérdense que estamos todavía a su disposición. Y, pues, también estamos todavía, en unos momentos, vamos a ripar unos pequeños crémios que nos hicieron el favor de traernos. Unos patrocinadores. Nos los patrocinaron, ¿cierto? En un momento más les vamos a mostrar de qué se trata. Sí, bueno, leo aquí unos mensajitos. Este, dice, Eduardo Navarrete, dice, bueno, aquí, ya llegué. Saludos, Eduardo. Neko. Mineli Campos, dice, para que enamore, está guapo. Wow. Está rompiendo corazones. Ya te están tirando piropos. Y, otra vez, Eduardo, dice, aunque usando mi face, ya llegó, eroneko. Ay. Ya te habías tardado. Sí, ya, desde la mañana. Desde la mañana. Igual, saludos para Javi. Javi. Javi, ¿está viendo Javi? Javi, no sé, está viendo. Este, bueno, yo quisiera, aparte de eso, este, aparte de ese hobby que, de nadar y todo, te gusta el anime, los videojuegos, o sea, un rato de distracción. Sí, sí, más que nada, el anime y las películas. Soy fan de las películas, no puedo pasar horas viendo películas, series. ¿Qué tipo de películas en específico? Mayormente las de acción, comedia, terror. Bueno, hablando de películas, acuérdense que ya próximamente se estrena el de Avengers Endgame, que por cierto fue una polémica con lo de los boletos. Por cierto, si les sobra un boleto, por favor. Aquí estoy, por favor. Si les falta acompañante, Eli está completamente disponible, ¿lo puedo rentar? Para los que gusten, para los que gusten. Y, bueno, en este aspecto, qué bueno que te guste este tipo de cosas, son cosas sanas, la verdad. Nosotros tenemos nuestro pasatiempo con Araceli los fines de semana, tratamos de pasarla geniales en el cine cada fin de semana. ¿Qué pasa? Ya me exhibiste. Ay, perdón. Ya me exhibiste. Bueno, tratar de disfrutar, o sea, un poquito más de este ambiente en cuestión de películas. Y la verdad es, es algo muy sano y muy divertido. Así es. Y próximamente tendremos sorpresas. Y muchas. Y muchas sorpresas. ¿Qué les parece si en este preciso momento nos vamos a un pequeño corte? Porque queremos ver justamente a Iván demostrándonos lo que mejor sabe hacer. Con todo su talento. Para que la ciudadanía cuente con medios de verificación y seguridad jurídica en procesos catastrales, el Instituto Geográfico y Catastral realiza actualizaciones en Tulum. La Secretaría de Finanzas y Planeación firmará un acuerdo con el Ayuntamiento de Tulum para llevar a cabo la ampliación de red geodésica pasiva y generación de ortoimágenes catastrales para la localidad, cabecera municipal y zona hotelera del mencionado municipio. Para que la ciudadanía cuente con medios de verificación y seguridad jurídica en procesos catastrales, el Instituto Geográfico y Catastral realiza actualizaciones en Tulum. La Secretaría de Finanzas y Planeación firmará un acuerdo con el Ayuntamiento de Tulum para llevar a cabo la ampliación de red geodésica pasiva y generación de ortoimágenes catastrales para la localidad, cabecera municipal y zona hotelera del mencionado municipio. Para que la ciudadanía cuente con medios de verificación y seguridad jurídica en procesos catastrales, el Instituto Geográfico y Catastral realiza actualizaciones en Tulum. La Secretaría de Finanzas y Planeación firmará un acuerdo con el Ayuntamiento de Tulum para llevar a cabo la ampliación de red geodésica pasiva y generación de ortoimágenes catastrales para la localidad, cabecera municipal y zona hotelera del mencionado municipio. Pulso Sur, el canal de la capital. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en Programa Sakura TV y, pues, como lo prometido es deuda, vamos a dejar aquí a Iván para que nos demuestre su talento ante ustedes. Y aquí lo tienen. Muchas gracias. Con Iván y, pues, una demora. Disfrútenlo. Con mucho cariño para todos los espectadores que ahora están viendo, les dedico esta canción. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas doce en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Saludos a todos. Me dijo yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha a pedazos, mas nunca les reprocho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidar las mujeres o mujeres tan divinas no quedó otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas no quedó otro camino que adorarlas. No quedó otro camino que adorarlas. No quedó otro camino que adorarlas. Muchas gracias. Guau, pues qué talento, qué talento. Definitivamente que lo es. Sí. Bueno, Iván, aparte de esta hermosa canción que acabas de deleitarnos, ¿qué otro tipo de canciones también canta? Solamente el género ranchero, ¿cierto? Realmente no. O sea, bueno, lo que pasa es que yo digo que se cataloga por el tipo de voz. Mayormente puedo cantar reggae sin problemas, rancheras, boleros, canciones en inglés. No, tantas así muy difíciles, pero sí. Qué padre, increíble. No, la verdad, qué talento tienes y yo creo que la gente que nos está observando en este momento, pudo ahora sí deleitarse un poco con lo que tú sabes hacer y con lo que... No, lo entendemos básicamente por qué ganaste tu primer lugar. Y pues eso, me imagino que tus papás deben de estar muy felices y orgullosos de ti, ¿verdad? Déjate de tanto a sus papás, los profesores que los alientan, sus amigos, sus compañeros, Yo creo que es algo muy... No, no tiene... No hay palabras para describir la emoción que tú tienes ahora sí al demostrar tu talento, ¿verdad? Sí, ahora sí que es como que... Aún no me la creo, ¿no? Bueno, yo te siento que estás un poquito nervioso, tranquilo, relajado, deberías estar. Yo creo que, pues, demostrar lo que mejor sabes hacer es lo que menos te debería de importar así, de que sentiste así muy nervioso, pero... Soltarte un poquito. Así es, soltarte un poquito para poderles transmitir más íntegro a esa gente que te está viendo. ¿Me crees? Sí, sí. Pues, Sara, este... Fue un gusto tenerlo aquí con nosotros, a Iván, y ahora sí, demostrar su talento, y la verdad te deseamos de todo corazón que sigas, sigas, sigas en lo que te apasiona, más que nada en eso del canto, que la verdad no se les da a cualquier persona, no cualquier persona tiene ese don de cantar. Y la verdad, un gusto tenerte aquí en el programa, y yo creo que ahora hay que seguir igual hacia adelante, mirar hacia tu futuro, tus planes a futuro, que la verdad de todo corazón se cumplan. Claro. Bueno, pues yo creo que vámonos con los saluditos. Iván, ¿tienes algún saludito para las personas que te están observando y te están viendo? Pues saludos primeramente a todos los profesores que me ayudaron en la escuela para poder hacer esto. Saludos a mis padres, a mi familia, a mis amigos, que igual me apoyaron para participar en el concurso. Creo que sin ellos no estaría ahí. Y pues saludos a toda la gente que nos está viendo. Gracias por ver este programa, por estar el día de hoy aquí. Y pues es todo. Yo tengo también unos saludos especiales para Mari Cabrera, que cumple años el día de hoy. Felicidades, Mari. Un fuertísimo abrazo para ti, y espero que el día de hoy te la pases increíble. Bueno, yo tengo un pequeño mensajito y especial. Acuérdense que tenemos unas caravanas de la juventud, que básicamente ya las tenemos ya en puerta. Están por medio de... Es el infuve, ¿verdad? Es el infuve, ya nomás puedo generar. A ver, te lo voy a leer para que ya no me equivoque. Mil disculpas, acuérdense que estamos completamente en vivo. Bien, son las caravanas por la juventud y el arte. Y esto, aquí nos traen eventos. Tenemos eventos, expositores. Tenemos... Hay proyecciones de cine. Genial, Eli. Wow. También hay videojuegos. Tenemos el famoso free to play. Genial. También hay... Va a haber vacantes para las personas que están desempleadas. Genial, eso es muy bueno. ¿Cuándo es, Sara? ¿La fecha? ¿Qué fecha es? Es el viernes veintiséis de abril. El viernes veintiséis de abril. Ahí, este... Bueno, lo vamos a esperar en el parque del Hábitat 2, ubicado en la calle 10 de abril, entre calles Tres Garantías y calle Raudal. ¿De qué colonia es? No me alcanzo a leer. A ver, es de la... Si no me equivoco, es en la colonia Pro Territorio. Ahí cerca de la escuela Neva Zámano. Ah, para allá. Un poquito más para allá. Estamos viendo con la competencia, cándate. Ándale. Ay, perdón, perdón, perdón. Bueno, pues chicos, ya escucharon. Eso, esos días, es la... Es la semana... El viernes veintiséis de abril. Viernes veintiséis de abril. Si gustan asistir, la verdad va a estar súper increíble y se la van a pasar súper bien. Y obviamente es patrocinado también por Sakura Fe. No se nos puede olvidar, se nos está olvidando. Sí. Y por municipio de Tocos. Así es, pues ya escucharon. Y como Ara ya había comentado, tenemos unos regalitos para las personas. Claro que sí, tenemos unos regalitos para las personas que nos están observando. Si nos la pueden pasar, por favor. Vamos a... En esta ocasión vamos a hacer preguntas random. La voy a atravesar. Gracias. Vamos a hacer pequeñas preguntas para las personas que nos sepan responder. ¿Qué te parece, Eli? Que nos digan el... ¿Cuándo es que Iván inició a cantar? ¿Qué te parece que esa sea la primera pregunta y que se lleve las cartas de Sakura? Sakura Carcaptor. Aquí las tenemos. ¿La puedes agarrar? Pásame. Ah, me cae. Cuidado, cuidado. A ver. Tenemos un guante de One Piece. Unos guantes de One Piece. Para los amantes de la serie de One Piece. Aquí pueden observar. Me gusta One Piece. Y esa sería para la pregunta... ¿De qué escuela viene? Iván. Ok. Esa es para... Para acá pregunta número dos. Pregunta número tres. Iván, ¿qué te gustaría en preguntar? ¿Cuál es mi pasión? Ok. Una muy difícil. Ok. ¿Cuál es la pasión de Iván? Y se va a llevar... Es un monedero de unicornio. Un monedero de unicornio. Para las chicas que les gustan los unicornios. Y también tenemos, a ver, un ping de Pokémon, de una Pokébola. De una Pokébola. Y esta va a ser para la pregunta número cuatro. ¿Y Eli? La pregunta número cuatro. Ta, 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 ta. Que nos digan... Si vieron el programa anterior, que nos digan a qué lugar fuimos el sábado pasado. Cierto. Ya se me estaba olvidando a dónde habíamos ido. Bien. Para la pregunta, ¿qué número vamos? Tres, cuatro, cinco. Cinco. Este es un... Este creo que es uno que te gusta a ti. Es de Sebastián. ¿Una carterita? Una carterita. Esta carterita va a ser para la pregunta... A ver, Iván. La número seis. ¿Qué podría preguntarles? Una pregunta, Randa. ¿Cómo se llama este programa? Ahí está. ¿Cómo se llama el programa? Súper facilito. Los primeritos en contestar se van a llevar estos premios. Y a ver, tenemos también unos pósters. Ahí está. Listo. Es el póster de Sakura. Sakura Carcaptor. De Sakura Carcaptor. Y va a ser para la personita que... A ver, Ali. Ayúdame. Que nos diga y nos comente... ¿Qué evento es el que mencionó Araceli? Está súper fácil. El evento. El evento del mes de abril. Ah, bueno. Ok. Ah, mierda. Se está en el revés. Y tenemos también otro póster. Pero en este caso es de Yugi. Este es de Kaiba. Sí, ¿verdad es Kaiba? Sí. Con su famoso dragón. Ahí está. Y este es para otra pregunta. ¿Verdad, Eli? Que nos diga... No, no, no. Pregunta. Que le dé like a la página de Pulso Sur y diga yo quiero ese póster de Yugi. Pero no solamente que le dé like. Que lo comparta. Que lo comparta. Compartan. Que lo comparta. Y este... A ver, estamos esperando. Bueno, de todas maneras, los regalitos se van a quedar aquí. Se van a quedar aquí. ¿Sí? Los tienen que venir a buscar, obviamente. A ver la dirección. A ver si esta vecilla te la aprendiste, Eli. A ver, aquí vamos. No me acuerdo muy bien. Pero ahí va. Pero la referencia no es la vinatería. No es la vinatería. No, no, no es la vinatería. La vinatería es en la esquina. No es en la vinatería. Bueno, la dirección es Avenida Juárez, casi esquina San Salvador, a un costado de la vinatería. A un costado. A un costado. A la vinatería, dale. A un costado, a un costado, dije, no dije que es en la vinatería. Ok. Pero no se nos desvíen, chicos, acuérdense que aquí se van a quedar sus regalitos. Aquí están los regalitos, lo pueden pasar a buscar. ¿Qué horario? ¿En qué horario lo pueden buscar, Javi? Hasta las dos de la tarde. Hasta las dos de la tarde. Hasta las dos de la tarde. Así que. Pues yo creo que ya sin más, nos vamos a despedir. Pues vamos a despedir al artista aquí el día de hoy, al invitado. Espero que nos caiga un pedacito, ¿no? Sí, sí. Un pedacito hacia capella. Un pedacito hacia capella y cerramos. Cerramos el programa, ¿les parece? Porque a mí sí me gusta escuchar cómo canta. Sí, nos despedimos, chicos. Nosotros los dejamos aquí en compañía de Iván Peraza. Mucho gusto por tenerte aquí. La verdad estamos muy felices. Emocionados. Sí, la verdad sí me emociona bastante. Nos emociona bastante. Bueno, pues nos despedimos, chicos. Muchos besos, muchos abrazos. Y pues nos estamos viendo la próxima semana. Y nosotros nos vamos. Los dejamos en compañía de Iván. Les voy a cantar un pedacito de una canción que igual es ranchera. Desmátalas, de Alejandro Fernández. Es a capella. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres. Consiga una pistola si es que quieres. O cómprate una daga si prefieres. Y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura. Asfixialas, con besos y dulzuras. Contájialas de todas tus locuras. Mátalas. Con flores, con canciones, no les falles. Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Muchas gracias. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur. Coadonga Medios para Pulso Sur